El gasto que realiza Durango en internos de las diferentes cárceles administradas por el Estado se encuentra actualmente en un rango que va desde los mil hasta casi los dos mil pesos mensuales por recluso. Cifras expuestas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la solicitud de acceso a la información con folio 019-2116 indican que a mayor número de internos, menor es el gasto por persona. Así, con 2,773 internos al cierre de mayo, el Centro de Reinserción Social Nº 1, con sede en la capital del Estado, gasta cada mes 1,043 pesos por interno, lo que representa una erogación diaria de 34 pesos por cada uno de ellos. Eso significa que todos los días, el Cerezo Nº 1 gasta un estimado de 96 mil pesos para sostener al total de los reclusos. Sin embargo, el gasto individual se encarece cuando es menor el número de internos, tal y como lo demuestran las cifras para los centros distritales del Estado. En el caso del Cerezo Nº 1, ubicado en Pueblo Nuevo, el gasto mensual de manutención para cada uno de los ocho internos que tenían al cierre de mayo era de 1,918 pesos, es decir, 63 pesos con 98 centavos al día por recluso y 511 pesos en una jornada para sostenerlos a todos. En tanto que en el Cerezo Nº 2, ubicado en Santiago Papasquiaro, el gasto mensual por cada uno de los 238 internos es de 1,977 pesos. Eso representa una erogación diaria por reo de 65 pesos y de 15,686 pesos diarios para sostener a lo largo de una jornada a todos. De esta forma, se estima que cada día Durango gasta 112 mil pesos en la manutención y albergue de internos, lo que representa un gasto anual de 41 millones de pesos. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.